Muy buenas managers de comunio, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, que hayáis hecho en estas jornadas muchísimos puntos y ya sabéis el tema de este vídeo porque lo habréis visto en la miniatura o en el mismo título y es que como hay parón de selecciones y como Luis de la Fuente Arado su primera lista de convocados vamos en primer lugar a nombrar esa lista de convocados y luego vamos a hacer una lista de convocados alternada con los jugadores de comunio que tienen más puntos. Ni falta decir que, bueno, lo voy a decir porque no hace falta pero es mejor aclararlo y decirlo. Esto está claro que es un juego, ¿vale? Es un vídeo para pasarlo bien, para entretenernos. Evidentemente no estamos proponiendo desde comunio una lista mejor que la que ha hecho Luis de la Fuente y tal y como digo, esto tan solo es un juego, es entretenimiento, no tiene nada que ver con la realidad y que un jugador tenga más puntos en comunio no quiere decir que sea mejor jugador que otro y de hecho a la hora de hacer una selección o una lista de convocados, vamos, no tiene que ver que un jugador sea mejor que otro porque puede ser que no encaje en el esquema del seleccionador, así que ni tienen por qué los mejores ni los mejores son los que tienen más puntos en comunio y tal, hay que aclarar que tan solo es entretenimiento, ¿vale? Dicho esto, creo que va a estar bastante gracioso, esto viene de un artículo que nuestro compañero Jesús Gallo de Comunio ha hecho y lo tenéis en el Comunio Magazine, lo estaré dejando en la descripción para que le echéis un vistazo si queréis y un artículo muy interesante del que sale este vídeo más gráfico con los seleccionados según los puntos de comunio. Vamos a revisar en primer lugar la lista de Luis de la Fuente, su primera como seleccionador de España y tenemos de porteros a Kepa, a Robert Sánchez y a David Raya Defensas, Gallá, Íñigo Martínez, Pedro Porro, Valde, Nacho, Carvajal, Laporte y David García Centrocampistas, Rodri, Fabián, Pedri, Zubimendi, Miquel Merino, Gabi y Ceballos y delanteros Morata, Brian Hill, José Lu, Olmo, Ollar Zabal que es bastante sorpresa la verdad porque no está jugando muy bien últimamente, ya sabéis que yo le tengo en Comunio y así pues lo admito Gerard Moreno, Nico Williams y Iago Aspas. Pues muy bien, de esa lista real vamos a ver ahora la lista propuesta por Comunio al final de todo, dejaré una imagen con la lista final, ¿vale? La revisaremos pero ahora vamos línea por línea porque los porteros en este caso no coincide ninguno de los españoles con más puntos con los que ha puesto Luis de la Fuente el seleccionador, ¿vale? En primer lugar con más puntos, el portero español con más puntos de todos de las 5 grandes ligas y la Superliga Turca, ¿vale? donde evidentemente están los jugadores españoles de más renombre y con más puntos en Comunio porque Comunio solo mide esas ligas también pues tenemos el primero de todos sorpresivamente a Pau López jugando en el Marsella con 134 puntos le sigue de cerca Alex Rémiro de la Real Sociedad con 129 puntos y David Soria del Getafe con 124 puntos a ver si tenemos que comparar esta lista con la lista que ha hecho Luis de la Fuente evidentemente la Real, pues yo me quedo más seguro con Kepa bajo palos que con Pau López, Rémiro o Soria de momento, ¿sabes? que como siempre digo, estos comentarios los hago desde el respeto, ¿vale? esto también es subjetivo, ¿vale? pero aún así creo que Kepa es mejor portero que estos tres ahora mismo creo que está en mejor estado de forma y vamos, yo no cambiaría los porteros de Comunio por los porteros de la vida real seleccionados aunque hay que decir que tampoco es que Robert Sánchez o David Raya sean de mis preferidos pero bueno, a lo mejor Rémiro sí que lo llevaba porque lleva bastantes temporadas funcionando muy bien con la Real Sociedad pero vamos, al igual que David Soria también que es un porterazo Pau López en el Marsella, por lo que sé, creo que se ha llevado 23 goles en 24 partidos o algo así tiene muchos puntos porque le tiran mucho, al igual que puede ser Ledesma con el Cádiz pero vamos, que estas opciones me parecen menos factibles las opciones de Comunio menos factibles que las reales de la lista de convocados de verdad aún así debería decir que en España tenemos una sobrepoblación de porteros creo que en la Liga Española y porteros de nacionalidad española son todos muy muy buenos y que España siempre tiene unos porterazos, la verdad al menos esa es mi opinión ahora vamos con los defensas donde tendríamos a dos laterales izquierdos, ¿vale? lo hemos dividido así, dos laterales izquierdos, dos laterales derechos y cuatro centrales en el caso de los laterales izquierdos, tenemos a Gaya con 127 puntos a Brian Olivan con 108, ya sabéis que Brian Olivan también apareció en el top de defensas a mitad de temporada, por lo que estos dos además, claro y está claro que estos dos están sumando muchos puntos en una buena temporada lateral derecho, sorpresa, Sergi Roberto con 100 puntos y Óscar de Marcos con 98 Óscar de Marcos está bajando un poquito el nivel en Comunio, ya lo sabéis y Sergi Roberto pues tiene apariciones porque sí el otro día pues evidentemente sumó muchos puntos contra el Real Madrid y bueno, esos 11 puntos con gol del otro día de Clásico pues también le ayudan a estar aquí y si hablamos de centrales tenemos a Raillo del Mallorca uno de mis jugadores, ya lo sabéis, con 123 puntos en segundo lugar a Pau Torres de Villarreal con 118 puntos a Catena del Rayo y a David García Zubiria con 112 puntos de los Asuna varios jugadores están en esta lista de los que ya hablé yo a mitad de temporada y es que es normal, ¿no? ha habido pocos cambios en ese top 10 a nivel de media temporada y todo eso hasta ahora y aquí centrándonos claro solo en españoles Catena apareció, David García también, Raillo y Pau Torres también Gaia y Brian Olivan también De Marcos, Gaia, Brian Olivan el único que se cuela ahora respecto a mi lista de mitad de temporada Sergi Roberto me parece y de nuevo si tenemos que comparar la selección de Comunio con la selección que se ha hecho ahora Real de verdad que creo que puede ser mucho mejor la Real, la verdad de las dos listas, la Real y la de Comunio tan solo coinciden Gaia y David García y eso es algo que sí que me sorprende porque aunque creo que es mejor la Real porque por ejemplo estaría Íñigo Martínez que ha estado un tiempo lesionado veo que por ejemplo falta Pau Torres o sea, David García creo es la primera vez que va con España lo cual me sorprende pero me gusta Catena no te digo yo que venga que tenga nivel para estar ahí en la selección no sé, aunque está muy bien es un defensa muy grandote y tal Raillo pues tampoco creo pero Pau Torres Pau Torres yo creo que sí que se merecía ahí seleccionado con De La Fuente y aparece en esta selección de Comunio pero no en la selección de la vida real vamos, ese es el jugador que más me sorprende la verdad que Pau Torres no aparezca y si aparezca en la selección de Comunio pero bueno vamos con los medios con los centrocampistas y tenemos que hacer una aclaración y es que los medios que tenía De La Fuente los hemos modificado un poco porque hemos incluido tanto a Brian Hill como Nico Williams como medios en lugar de delanteros que ya habéis visto en su lista había más así que tendríamos 9 medios siendo una locura solo coinciden dos jugadores en la lista de Comunio y en la real que son Rodri y Pedri pero vais a ver qué pedazo de lista aquí la tenéis mirad qué pedazo de jugadores de centrocampistas estos son los mejores de Comunio los 9 españoles que tienen más puntos de centrocampistas en Comunio pero es que esto es un equipazo de verdad es una locura empezando por Alice García que directamente puede ser el mejor jugador de las 5 grandes ligas directamente el otro día vi un vídeo por ahí analizando la data y todo eso y es que se ve que a nivel internacional Alice García también está siendo un pepino vamos no es solo ya en Comunio y que de muchos puntos en Comunio sino que Alice García está demostrando que es mejor que muchos jugadores este año al menos esta temporada a nivel de juego y todo eso con muy buenas estadísticas mejor que otros jugadores internacionales y de otras grandes ligas una maldita locura también tendríamos a Parejo a Darder a Pedri claro que ya hemos dicho que coincide con la lista real a Bryce Méndez a Rodri jugando en el Manchester City y de momento siendo el único extranjero bueno junto a Paul López que lo hemos mencionado antes de un equipo extranjero quiero decir de fuera de la liga que estaría en esta lista de convocados uno de la Ligue 1 con el Marsella Paul López y Rodri el Manchester City pues aquí también tendríamos a Gabri Veiga a Isi Palazón que está haciendo una buena campaña con el Rayo y a Moigómez Moigómez que también sabéis que es uno de los jugadores que tengo yo en mi equipo desde el principio de temporada y que esta segunda vuelta la está pifiando bastante la verdad está bastante peor que en la primera parte pero bueno a ver si recupera su nivel y bueno me parece que la lista de centrocampistas realmente si ves la lista real y ves la lista de comunio os repito la de estaréis viendo la de comunio os repito la real Rodri y Pedri que ya están en las dos Fabian Zubimendi Mikel Merino Gabi Ceballos y claro nosotros incluimos a Brian Hill y Nico Williams ahí sinceramente Gabi debería estar también claro aunque no está en la de comunio pero sinceramente la de comunio tiene mejores nombres yo creo al menos Mikel Merino está lesionado también no entiendo que está ahí pero la de comunio tiene mejores nombres pero evidentemente esto no es pero evidentemente el fútbol no es venga voy a poner los 20 mejores por nombre y ya está ya jugarán ellos ya sabrán ellos lo que tienen que hacer ya he dicho antes al principio del vídeo que depende del seleccionador del plan que tiene y a qué jugadores llevar no tiene que llevar solo a los mejores entonces la lista de comunio me parece que tiene mejores nombres pero creo que es evidente que Luis de la Fuente tiene más idea de fútbol que nosotros y que llevaría entonces a los que van a saber jugar entre ellos ¿vale? vamos a pasar a otra parte muy importante y que también siempre es polémica y es los delanteros para Luis de la Fuente estaban Morata José Lu Olmo Oyarzabal Lleral Moreno y Aspas y para comunio estos 6 serían Iago Aspas José Lu Morata Borja Iglesias Camello del Rayo Vallecano una gran sorpresa aunque ya lo utilizó en la sub 21 si no me equivoco y Rodrigo Moreno el tercer jugador de un equipo extranjero en este caso el Leeds también de la Premier junto a Rodri y Pau López y eso serían los 6 delanteros aquí los tenéis ¿qué 3 jugadores coinciden en las 2 listas? en este caso de los delanteros serían Morata José Lu y Aspas considero que los 3 deben ir con la selección sí o sí aunque claro creo que juegan prácticamente a lo mismo y que los 3 pueden ser realmente 9 puros y ya está considero que Borja Iglesias también que está en la lista de comunio también podría ir ahora mismo abajo del nivel pero nadie nega que es un gran delantero español y que siempre lo ha sido aunque va por rachas Aspas es bastante mayor pero se lo merece José Lu pienso lo mismo es bastante mayor pero el fútbol ahora ha evolucionado los futbolistas han evolucionado y duran más tiempo jugando al fútbol así que bueno yo creo que José Lu también se merece probar con la selección lo de Camello y Rodrigo me sorprende bastante sobre todo Rodrigo porque si os digo a nivel personal vamos mis gustos Rodrigo no me gusta nada la verdad pero vamos eso ya es opinión personal mía y lo de Camello me sorprende aún así ya sabéis que esto es ficticio simplemente estamos haciendo los 6 delanteros españoles con más puntos ¿ha salido Camello? pues Camello ha salido Rodrigo pues Rodrigo y ahora vamos a ver la lista definitiva de los jugadores de Comunio en la selección totalmente real y la tenéis en esta foto y serían porteros Pau López Alex Rémiro David Soria Defensas Gallá Brian Oliván Sergi Roberto De Marcos Raillo Pau Torres Catena y David García Zubiria Centro Campistas Alex García Parejo Darder Pedri Bryce Méndez Rodri Gabri Veiga Isi Palazón y Moy Gómez y por último 6 delanteros Iago Aspas José Lu Morata Borja Iglesias Rodrigo y Camello Dejadnos en comentarios que lista os parece mejor evidentemente esto no va solo de nombres ya lo he dicho 3 veces va de como hacerles a estos jugadores jugar bien al fútbol juntos y tener un plan y seguir el plan del seleccionador que es el que manda ahí así que bueno creo que ha quedado bastante claro que esto tan solo es un juego tan solo es entretenimiento y que no queremos faltar respeto para nada a ningún jugador y mucho menos a la lista de convocados de Luis de la Fuente al cual le deseamos mucha suerte así que nada managers dejadnos en comentarios qué opináis de esta lista tan rara la verdad y que tanto se ciña lo que son solo puntos de comunio que no quiere decir que un jugador sea mejor por tener más puntos que otro creo que nadie votaría a lo mejor por raíz o en la selección por decir uno ¿vale? por decir uno cualquiera yo mismo le tengo en mi equipo así que nada dejadnos en comentarios vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo la semana que viene mucha suerte con los puntos la semana que viene evidentemente porque ahora hay parón de selecciones y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo managers